Los 12 jurados ya recibieron instrucción del juez e iniciaron las deliberaciones para determinar si encuentran o no culpable a Juan Orlando Hernández por los delitos que se le acusa a todos ellos relacionados con tráfico de drogas y porte de armas. Ellos deberán responder un cuestionario y deben ponerse de acuerdo para definir el veredicto, o sea la decisión final si condenan o no al exmandatario hondureño. Esto deberá ser unánime. Existe la posibilidad de que si el jurado no se pone de acuerdo en la decisión, el caso puede ser nulo o quedar en un limbo jurídico que en ese caso sería resuelto en otro juicio. Tal y como lo pronosticó el juez del caso, Kevin Castel, el juicio duró tres semanas y la suerte del expresidente de Honduras está ahora en manos de los jurados. Juan Orlando Hernández se convirtió en el primer expresidente latinoamericano en subir a un estrado para testificar a su favor durante un juicio. Su hermano Tony Hernández fue juzgado en este mismo Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan en 2021 y fue hallado culpable. Actualmente cumplió una condena de cadena perpetua. Ángela González, Voz de América, Nueva York.